Música Música Tú a mí me haces daño Yo sin embargo te quiero tanto Te quiero tanto Me haces falsas promesas Y a ti que me interesa Me estás matando Me estás matando Y en la mano se caña A la persona que tú quieres Si es que la tienes como el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti, sí, sí, sí Y no te quiso por más arriba Y se escucha por ya todo Música 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 Música